Estas calientes, te estás masturbando, te estás tocando, te estás tocando, te estás a hacer las cosas, te estás tocando, te estás tocando, te estás tocando, te estás ¿A quién se les iba a enseñar? ¿A quién se les iba a enseñar? ¿Sí? ¿Quién me dijiste que se les iba a enseñar? Ajá. ¿Me dijiste que se les iba a enseñar a las chiquitas aquí? Ajá. ¿Te imaginas que la vean? ¿Qué harían? ¿Te gustarían? Sí. ¿Las quieres calentar a las chiquitas? ¿Sí? ¿Nónde? ¿A quién quieres calentar? No sé ya, no sé, le pude irme. ¿A quién? ¿A quién? A ver, ¿quién está con las cosas? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién quiere calentar? Sí. ¿A quién quiere calentar? La Mariana, la más grandita. Sí. ¿Te gustaría que me la cortes? Sí. Sí. Si estuviera con la verga en la boca. Sí. ¿No? Que estuviera mamando la verga, y que empezara, y que empezara a meterse en algo que quieras. Ajá. Sí. Y que viviera así, es rica de verga, así a mi transmite. ¿Sí? Sí. Sí, si la verdad es rica de verga, no es rica de verga, no es rica de verga, no es rica de verga. Aja, empiezan a chutar chiquitita. ¿Virías que le dirías, mamá, qué cachorra? ¿Vale? Pero ahí está grandota, tía. No me cabe. ¿Eh? Y se le empieza a ganar ya la panachita. Y le viene un caliente a mí. ¿Quieres que me la coja? Ajá. Y le empiezo a bajar yo. Y le pongo el piento en mis hombros. Ajá. Y le abro así como que le abro así un caliente. Y le empiezo a meter la verga y yo gritando de otra vez. Y le abrazé, tía, por esta verga que no está en la misma. Ay, y ella la niña sorprendiendo y sechando la verga. Y era una cosa en la verga, empezándola a meter todas, todas. Y el grito se pondría de cada vez que se hubiera venido. Y la vas a conseguir de chiquita. ¿Sí? Ajá, aquí el mande vas a conseguir. ¿Sí? Movimiento. ¿Sí? Si no quieres que la veasen. Si no quieres que me revienes. ¿Sí? 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 Mande. ¿Sí? Llegando a la noche que te hagan? Te delicé, mi amor, te delicé mi amor. Sí. ¿Sí? 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 Aja. Me pone la garras que la nomas deliciosamente. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y recomiendo esta hora que estará comiendo. ¿Me mandas por tu dedicacioncito? Sí. Te amo. Vaya muy bien. ¿Te hablas ratito? ¿Cómo? ¿Te hablas ratito? Sí, claro, como te doy. No, no, no.